Amigas y amigos, no, no me quedé sin luz. Este video es para recordarles que hoy de noche, tarde, tarde de la noche, estrenaremos Oscura Obsesión, el primer cortometraje del año 2016 de este canal Nuevo Cine Uruguayo. Oscura Obsesión, que les habla Fernando Moreno, ya llegado al canal para poner en práctica todo lo que es los detalles de edición. Oscura Obsesión, esta noche, en Nuevo Cine Uruguayo Canal.